Muy buenas y bienvenidos a otro vídeo de vuestro canal Prueba Express. Hoy tenemos esta luz solar con paneles solares, con batería interior, con sensor de movimiento de una calidad muy muy buena. Os vamos a contar todo sobre ello. Como veis hemos hecho reviews de varios dispositivos parecidos y la verdad que este está mucho mejor. Es un avance en cuanto a calidad, a iluminación y a batería. Vamos a contar todo sobre ello. Os vamos a hacer un unboxing, características técnicas, cómo se usa, las diferentes pruebas que hemos hecho. De ahí que este canal se llame Prueba Express, precio, compra y las cosas buenas y las cosas malas. Si queréis ver todo el vídeo, genial, pero si queréis ir al capítulo que os interesa, vais a la descripción del vídeo y ahí tenemos los capítulos y vais al que más os interese. Como os hemos contado hemos hecho vídeos, reviews de varias lámparas solares, por lo cual sabemos de qué hablamos cuando vamos a probar esta. Os ponemos los vídeos de estas lámparas solares que os van a aparecer por aquí y si no, al final del vídeo, en las pantallas finales. Empezamos ya con el unboxing de las características de estas lámparas solares. Deciros que en la caja, en el precio, vienen dos. Y aquí tenemos una y dos. Unas breves instrucciones, pero no os preocupéis, es muy sencillo y viendo este vídeo no hace falta ni que miréis las instrucciones. Os lo explicamos todo. Nos vamos a encontrar este aparato que es para la sujeción de nuestras lámparas solares. Por estos dos agujeros vamos a poder enganchar los tornillos y ponerlo en la pared que nosotros deseemos. Vienen los tornillos junto con unos tacos. Y luego viene lo que viene siendo la lámpara en sí. En la parte de arriba nos vamos a encontrar ese panel solar de grandes dimensiones. Según el fabricante, estos paneles solares son de gran evidencia. Como veis, cubren toda la parte de arriba. Si le damos la vuelta nos vamos a encontrar con la luz principal, que está compuesta de 156 lucecitas LED. La temperatura es de 6500 grados. Aquí abajo tenemos el sensor de movimiento y este es el único botón que va a disponer la lámpara, que es para encendido y apagado. El montaje es así de fácil. Se pone, se sueltan los tornillitos, se mete del todo, se vuelve a apretar el tornillito y ya está. Lo tenemos sujeto a nuestra pared y este es el efecto. Por supuesto, la parte solar hacia arriba y abajo la luz. ¿Y qué es lo que tenemos dentro? Pues dentro nos encontramos una batería de 2200 miliamperios, que para este tipo de luces de paneles solares es una batería muy muy buena. Y esto, según el fabricante, nos va a dar hasta 12 horas de autonomía, pero en el modo de iluminación baja. Luego hablamos de ello en el uso. Estos paneles solares son para el exterior. Tienen la homologación IP65. ¿Qué quiere decir eso? Pues que se puede mojar, puede nevar, le podéis tirar agua, le podéis tirar barro, que no van a sufrir. Están hechos para el exterior. Empezamos ya con el uso. Lo único que tenéis que hacer es colocarla, como hemos dicho antes, ponerla en un sitio iluminado. Tiene que estar directamente a la luz solar. No hace falta que esté directamente debajo de la luz solar, pero tiene que estar al exterior y en un sitio bien iluminado. Puede ser en un sitio sombreado, pero que la sombra no sea muy muy densa. En estos sitios lo único que vamos a dudar es que se va a tardar más en cargar la batería. Por lo demás, va a funcionar sin problemas. Y ahora, una vez lo habéis colocado, como estáis viendo en la imagen, solamente tenemos que darle al botón verde, de ON y OFF. Cuando el panel solar detecte que hay poca luz, es cuando se va a encender. El incendio inicial va a ser de poca iluminación, como estáis viendo en la imagen. Cuando detecte movimiento a unos 4 o 5 metros, que es lo que hemos calculado nosotros, que es la distancia donde el sensor nos va a detectar, entonces se va a poner a máxima intensidad. Y mirad cómo luce. Aquí estáis viendo cómo luce desde varios ángulos. Lo hemos puesto en dos puntos distintos de nuestra casa de campo. Y la verdad es que en este modo ilumina mucho. Pasados unos 15 segundos, desde que no detecta ningún movimiento, va a volver a su modo de intensidad baja. Y es en esta intensidad donde el fabricante promete esas 12 horas. ¿Y es verdad que va a durar 12 horas? Pues la respuesta es que sí. Pero sí, lo recordamos, porque las baterías son nuevas y las hemos cargado al máximo. Según vayan pasando los años y la batería vaya perdiendo eficiencia, esas horas van a ir bajando. Recuerdo, ese es en el modo de intensidad baja. Si pasamos mucho, hay mucho movimiento, incluso si lo dejamos en un sitio donde hay un árbol que por el viento se mueve, o incluso pasa algún gato o algo, ese tiempo de iluminación al máximo nos va a restar tiempo de las 12 horas totales. A mi modo de ver, ilumina muchísimo, cumple con mis expectativas. Vamos a compararla con esta. Hicimos otro vídeo, lo hemos puesto en el mismo lugar y veréis la diferencia. Juzgad vosotros mismos, para mí está muy, muy bien. Habiendo probado varios modelos, como habéis visto, deciros que ilumina bastante más y tiene una batería que dura mucho más. Y también se ve que el acabado es superior, pero luego lo pagaremos en el precio, de lo cual vamos a hablar ahora. La marca Banfi en España y en muchos mercados vende principalmente en Amazon. El precio no es barato debido a sus características que son superiores. El pack de dos ronda unos 50 euros, lo cual es superior al resto. Pero os dejo un link en la descripción para que veáis cuál es el último precio, porque a veces las ofertas, como sabéis, suben y bajan y depende de dónde seáis y dónde viváis, los precios van a oscilar. Echadle un vistazo. También nos vamos a dejar links de otras lámparas que creemos recomendable y de las que hemos hecho también pruebas. Hay un modelo superior, un poquito más caro, que lo tenéis aquí en la imagen, que es parecida a esta en cuanto a características, pero viene con mando a distancia, lo cual lo veo muy útil. Vamos a hablar ya de lo bueno y lo malo de estas lámparas. Aquí hablo desde el punto de vista de un consumidor más, como si fuerais vosotros. Es por eso que os recomiendo que os suscribáis a Prueba Express, puesto aquí, aparte de contaros las características técnicas, lo bonito, lo feo que es como ilumina, os ponemos todo desde el punto de vista de un usuario más como vosotros, para conseguir que tengáis toda la información necesaria antes de comprar el producto o de no comprarlo. Como cosas buenas, sin lugar a duda, es la capacidad de iluminación, la calidad, junto con el IP65 y la batería, 2200 mAh, está muy por encima, como he dicho antes, del resto de lámparas. Por último, señalar como bueno el uso es totalmente sencillo, un botón, encendemos y apagamos, nada más. Y ahora vamos a seguir con lo malo. Muchas cosas las he ido diciendo en el vídeo, pero ahora lo vamos a juntar para que vosotros analicéis si merece la compra o no merece la compra. Lo primero que encuentro desfavorable es el modo de iluminación. Solamente tiene uno, es decir, apretamos el ON y va a tener modo de iluminación tenue y cuando pasamos, brillante. A los 15 segundos, tenue otra vez. No tiene otro modo, si le volvemos a dar al botón verde, se va a apagar. Eso es todo. Otros modelos que tenemos aquí tienen hasta tres modos diferentes de iluminación. Un punto que también se echa de menos es el tema del mando a distancia. Este modelo de aquí, por ejemplo, viene con mando a distancia, un mando simple como puede ser este. ¿Por qué no os puede venir bien? Porque a lo mejor lo colocáis en un sitio elevado y para encenderlo y apagarlo va a ser mejor siempre con un mando a distancia en vez de subiros a lo mejor en una escalera en algún sitio, si lo queréis, encender y apagar. Si es que lo ponéis en un sitio a lo mejor que no vivís todo el año y solamente queréis que se encienda o se apague cuando estéis vosotros. El mando a distancia es un punto que la verdad yo creo que se puede echar de menos. En el link os digo que os dejo el nuevo modelo con mando a distancia para que le echéis un vistazo. Y el último punto que yo veo que es malo es el tema del precio. Es un precio bastante más elevado que otros modelos. Es verdad que la calidad es superior, la iluminación es superior y la batería dura mucho más. Pero si vuestro presupuesto es más ajustado hay otros modelos que van a ser más barato, pero con otras prestaciones. En otros vídeos que hemos hecho había gente que se quejaba un poquito de la calidad, de la duración de la batería, no estaban demasiado contentos. Para ese tipo de gente a lo mejor existe un modelo un poquito más avanzado como este, donde van a encontrar unas prestaciones mucho mejores y mayor calidad. Pero todo tiene un precio y se va a tener que pagar. Lo que queráis gastaros en las distintas lámparas va a depender de vosotros. Para eso hacemos el review. Y otra cosa buena que es común a todas las lámparas es que vais a tener luz sin instalación. Es decir, no vais a tener que poner ningún cable eléctrico, ninguna instalación de toma de corriente, especialmente en el exterior que todo se complica un poquito más. Tenéis un sitio, una casa de campo, un jardín en una zona poco iluminada en la que queréis iluminar y este tipo de lámparas os va a venir muy bien. Ya depende de vosotros si os queréis quedar con algo más barato, con menos prestaciones o algo más caro, con más prestaciones. Eso tenéis que elegir vosotros. Por supuesto, si tenéis alguna duda, alguna sugerencia, ponedlo en los comentarios, incluso si queréis que es mejor esta o la otra, lo ponéis en los comentarios que así todos lo podemos leer y estamos todos agradecidos de recibir más información antes de hacer nuestro pedido. Os pido que os suscribáis a este canal para que sigamos haciendo vídeos de este tipo y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias y un saludo.